El 2020 sigue su curso implacable. Conozcan el asteroide que se acercará a la Tierra unos días antes de las elecciones de Estados Unidos. Una pandemia, protestas multitudinarias y una interesante contienda electoral son algunos de los hechos por los que el 2020 será recordado en Estados Unidos y por supuesto en el mundo. Pero al parecer todavía nos guarda algunas sorpresas. Por ejemplo, un asteroide se acercará a la Tierra, identificado como 2018 VIP-1, alcanzará su punto más próximo a la Tierra el próximo 2 de noviembre. Los científicos lo vieron por primera vez en el Observatorio Palomar en California en 2018. Calculan que mide 6.5 pies de diámetro, apenas 2 metros. Afortunadamente, gracias a que realmente es pequeño, su trayectoria directa hacia la Tierra no representa un peligro, pues se desintegraría al entrar en contacto con la atmósfera de nuestro planeta. A pesar de lo significativo que es la posibilidad de que un asteroide toque la Tierra un día antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la NASA calcula que el riesgo de que 2018 VIP-1 toque la superficie terrestre es menor a un 1%. Si te gustó este video, por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.